Las ventanas en su autocaravana McTrent se abren fácilmente. Pulse el botón de seguridad y mueva la palanca hacia arriba. Presione ligeramente la ventana abatible hacia afuera. Se quedará automáticamente bloqueada en la posición deseada. La mosquitera y el oscurecedor tan solo se tienen que tirar hacia abajo y engancharlos ejerciendo una leve presión. Para cerrar la ventana presiónela ligeramente hacia afuera hasta que se libere el bloqueo y luego tire hacia abajo suavemente y bloquee con las palancas. Puede ser que las ventanas más pequeñas no tengan un bloqueo automático. En ese caso, utilice por favor los tornillos moleteados. Según el modelo de autocaravana hay diferentes tipos de claraboyas. Con ayuda de la manivela podrá abrir y cerrar la claraboya más grande. Aquí también encontrará la correspondiente mosquitera y oscurecedor, ambos muy fáciles de usar. Todas las claraboyas deben permanecer cerradas mientras se circula y en caso de lluvia. La claraboya más pequeña se desbloquea pulsando un botón y con el tirador se abre y cierra fácilmente. Todos los oscurecedores y mosquiteras se deben usar con cuidado, ya que si se hace muy rápido o con fuerza, solo se consigue que el mecanismo se bloquee. La claraboya del cuarto de aseo se desbloquea con los tiradores y tan solo hay que presionar hacia arriba. Solo puede abrir las ventanas con el vehículo detenido. Nunca hay que dejarlas abiertas mientras se encuentre en circulación. En caso de lluvia, las claraboyas deberían estar completamente cerradas para evitar que entre agua en el interior. Recuerde que las claraboyas deben estar cerradas durante el viaje, mientras que mosquiteras y oscurecedores deben estar enrollados. Para limpiar las ventanas, utilice únicamente un paño suave. Nunca utilice esponjas para fregar platos. Gracias.